Bienvenidos a un nuevo video de estudio de la inteligencia artificial, mi nombre es Gustavo y hoy vamos a ver la plataforma Kit TL que es para la parte de diseño, ¿sí? Es muy parecido a lo que por ahí ya conocemos en Canva o en Microsoft Designer o en Firefly de Adobe pero vamos a ver que la traigo al canal ya que es una plataforma que ya existía previamente pero hace poco incorporó la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial así que aclaro por las dudas, no es un tutorial de cómo trabajar con Kit TL sino que es cómo trabajar con Kit TL con la nueva suite de herramientas de inteligencia artificial así que vamos a ir viendo de a poco de qué se trata una vez que estamos dentro de la página vamos a ver que tenemos la parte de template si bajamos aparecen un montón de templates que fueron creados por la comunidad que uno puede usar y editar a su gusto, no hay ningún tipo de problema simplemente entran al template y le dicen que lo quieren usar para poder editarlo y listo después tenemos una parte de inspiración donde aparecen diseños ya prearmados de logos, remeras, carteras, etc cosa que uno pueda elegir una cosa en particular y inspirarse en base a eso tenemos una parte de recursos o resource en donde vamos a ver un montón de cosas entre ellas me parece una de las más importantes es la parte de tutoriales y la parte de los prompt que se pueden generar con la inteligencia artificial así que entran ahí y pueden ver algunos ejemplos y la explicación de cómo trabajar que esto es muy parecido a cualquier otra plataforma con inteligencia artificial donde abrimos el Kit de Inteligencia Artificial, le escribimos un prompt y después elegimos el estilo de la imagen de ese prompt y ya está ya tenemos la imagen lista para poder trabajar que ahora lo vamos a hacer con algunos ejemplos yo podría ir directamente a crear un proyecto nuevo, ver los proyectos que ya tengo asignados o directamente trabajar con alguno que haya sido generado por la comunidad lo que van a encontrar es que además del menú de arriba tenemos como unos botones acá en esta parte también superior que podemos elegir para generar por ejemplo logos, remeras, postres, etc y si se mueven al costado van a ver que el último dice Inteligencia Artificial si hacen un clic en esa parte de Inteligencia Artificial lo que le va a traer es todas las imágenes generadas con Inteligencia Artificial con diseños ya prearmados que me parece que están bastante interesantes por ejemplo tenemos este, vamos a elegir uno cualquiera que dice el amor es nuestro lenguaje generado por el usuario tal y si voy a la parte de usar el diseño se nos va a abrir esta otra pantalla donde tenemos el diseño y fíjense que si yo hago un clic en cualquier parte de los dibujos o del fondo o de las letras nos va a aparecer una solapa al costado derecho para poder justamente modificar los colores modificar la letra que las letras estén en forma curva o estén en forma recta es muy sencillo de trabajar directamente desde esta parte de acá pero lo que nos interesa es la otra barra de herramientas donde podemos trabajar con template, texto, agregar elementos subir fotos, sacar fotos con el celular, meter texturas y trabajar con la parte de Inteligencia Artificial si yo hago un clic ahí lo primero que van a ver es que arriba aparecen créditos yo ya gasté varios créditos porque estuve haciendo algunas pruebas pero tengan en cuenta que los créditos traen 15 créditos y cada vez que hago una imagen me saca uno de esos créditos así que hay que tener en cuenta para ir probándolo me parece que es suficiente después uno decidirá si paga el servicio o no que en un ratito le voy a mostrar los precios una vez que estamos en el diseño por ejemplo simulemos que le quiero cambiar esto la mano, la saco directamente con el suprimir y voy a agregarle algo por ejemplo un corazón porque dice Love is our language así que vamos a poner acá y lo que voy a hacer es decirle que me haga un corazón pero con algún estilo si yo pongo que nos muestre todos los estilos tenemos el estilo de imágenes el estilo de clipart y si no los vectores que me parece bastante interesante vamos a elegir el vector art y le voy a decir que lo quiero generar fíjese que pongo generar imágenes yo tengo 9 créditos y ahora lo que va a pasar es que una vez que genera la imagen me va a dejar en 8 créditos porque me sacó uno bien y ahí me hizo un corazón acá como para poner si yo a este corazón le quiero cambiar el color directamente vengo acá le pongo cambiar el color puedo elegir con el gotero el color que quiero ponerle por ejemplo que mantenga el color de fondo de esta imagen y listo también le puedo agrandar el borde cambiar los colores del borde sin ningún tipo de problema y ahí ya nos quedaría pero esto lo voy a mover lo voy a dejar un poquito más chiquito vamos a dejarlo ahí un poco más chico y le voy a sacar esta imagen y le voy a poner otra imagen en particular vamos a ponerle cute dog y vamos a ponerle otro estilo así vamos viendo diferentes voy a poner que los muestre y le voy a decir que me muestre el estilo de icono y lo voy a generar vamos a ver que nos hace y ahí nos hizo un perrito si lo quiero cambiar lo saco y elijo otro estilo en particular por ejemplo le voy a decir este que está acá que es la silueta del perro y vamos a generar nuevamente una imagen y ahí ya tenemos un perrito esto lo puedo modificar lo puedo mover lo puedo agrandar le puedo cambiar el color me voy a dejarlo así derechito vamos a ponerle otro color que mantenga el color ese que está ahí le podemos cambiar la opacidad le podemos agregar unos bordes un poco más grandes del color que queramos y listo ahí ya tenemos más o menos armado simulemos que este es el diseño que nos gusta obviamente que las letras se las puedo cambiar si hacemos doble clic acá le puedo poner dog si? entonces le puedo cambiar ese diseño y dejarlo más o menos como nosotros queramos una vez que lo tenemos listo esto se puede descargar sin ningún tipo de problema y también lo que puedo hacer es el mocap que el mocap que es independiente de lo que sería la herramienta de inteligencia artificial pero con mocap lo que hacemos es abrir o una solapa nueva para probar nuestro diseño en diferentes objetos por ejemplo en paredes en remeras etcétera entonces fíjense que ahí ya me trae la remera pero yo podría seguir bajando acá tenemos como las remeras planas como para poner un e-commerce o si no directamente acá en la parte de bolsas vamos a ponerle que sea en una bolsa y después este diseño lo podemos modificar y mover a nuestro gusto fíjense que está como adaptado para la bolsa vamos a dejarlo más o menos ahí en el medio y ya tenemos nuestro diseño puesto en una imagen de una bolsa sin tener que hacer mucho más que elegir la opción correspondiente tengan en cuenta que los dibujos o las imágenes que tienen el simbolito acá abajo lo que me está diciendo es que paga obviamente que yo no lo puedo hacer si no tengo el servicio contratado pero bueno para el gratuito hay varios como para poder usar almohadones paredes en las tazas si por ejemplo no sé en esta taza de acá entonces yo directamente esto ahora lo agrando y ven que hace hasta la curvatura de la taza eso me parece que está bastante interesante y ahí ya tenemos nuestra taza con nuestro logo armadito bien si volvemos al editor salimos del mockup lo que podemos hacer es un proyecto nuevo en el caso que queramos entonces directamente yo podría volver a la parte de kit.tl y decirle que lo que voy a hacer es un nuevo proyecto acá elijo nuevo proyecto y al poner nuevo proyecto nos va a traer las diferentes opciones de lo que queremos hacer si queremos hacer una tarjeta para el trabajo una postal el estándar que es 1200x1200 etc yo voy a elegir el estándar le voy a decir que lo quiero crear y directamente si quiero trabajar con inteligencia artificial vengo a la parte de inteligencia artificial y le digo que es lo que quiero generar por ejemplo vamos a poner de vuelta cute dog y vamos a poner algunas opciones más como para que se vean vamos a ponerle este psicodélico a ver que es lo que nos trae recuerden que el prompt yo estoy poniendo unos prompt muy sencillos de dos palabras o una palabra pero eso lo pueden elegir y trabajar como ustedes quieran es un prompt común y corriente que le pueden poner coma y diferentes opciones acá tenemos el perro psicodélico si es el mismo perro lo elijo con el clipart por ejemplo con el kawaii que es el clásico icono de ese dibujito vamos a decirle que nos lo genere y ahí tenemos el perrito generado lo que hay que tener en cuenta por las dudas es que cuando uno genera imágenes que no sean vectores si imágenes cualquiera si hacen un click la opción de remover el fondo lo tienen que pagar es decir si yo pongo remover el fondo me va a decir que necesito actualizar o hacer un upgrade si yo le digo que lo quiero hacer van a aparecer los precios y las opciones que tenemos con cada uno de los planes si con el gratuito el pro, el experto o el de negocios así que nada mírenlo fíjense si les gusta si les conviene pagarlo empecé que es una herramienta bastante útil pero bueno en cada uno después está en pagarlo o no porque obviamente es un costo si yo elijo vamos a elegir la última en 3D por ejemplo a ver que nos genere un perrito en 3D que ahí nos hizo nuestro perrito en 3D y también por último recuerden que pueden hacer pattern o sea fondos si yo pongo que me muestre tengo diferentes tipos de fondos yo puedo decirle S y le puedo decir que voy a hacer un fondo de flores y ahí nos generó unas flores con el patrón que nosotros elegimos obviamente que es este más así de dibujito y esto lo puedo usar perfectamente para hacer backgrounds o fondos o patrones así que me parece que también está bastante interesante bueno espero que les haya gustado lo que les traje hoy como siempre si les gusta el contenido del canal les pido que pongan un me gusta que se suscriban en el caso que no estén suscriptos que se lo pasen a alguien que les pueda interesar este tipo de información y como siempre les agradezco que estén ahí y nos vemos en el próximo video chau chau